La Universidad del Magdalena y la IES Infotep reciban un cortial saludo al acto de lanzamiento y firma del convenio marco de cooperación institucional para el fortalecimiento de la educación superior en el departamento del Magdalena. Quiero darle la bienvenida a Melisa Corzo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Magdalena quien me acompaña en la presentación de este importante evento. Gracias Fernando, buenos días a todos los presentes. Hoy es un día trascendental para la educación del municipio de Ciénaga y el departamento del Magdalena. Antes de conocer el orden del día saludamos a quienes nos acompañan en la mesa principal el día de hoy doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y doctor Leonardo Pérez Oescún rector de la Institución de Educación Superior Infotep. Asimismo extendemos un saludo especial a los invitados que nos acompañan en este evento. Un especial saludo a todos los medios de comunicación, a las plataformas digitales utilizadas para transmitir en este momento por cada una de las redes sociales, especialmente Facebook Live, a todos los medios cordial saludo. Bienvenidos. Infotep basa su misión en formar y capacitar ciudadanos íntegros mediante el ofrecimiento de programas de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitario que den respuesta a las necesidades del sector productivo, social y cultural de nuestro entorno. En tal sentido, presentamos las palabras del señor rector de la IES Infotep, doctor Leonardo Pérez Oescún. Buenos días para todos. Un especial saludo al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, a todo su equipo de vicerectores, de carlos, directores de procesos y unidades académicas presentes, concejales del municipio de Ciénaga, del municipio de Pueblo Viejo, electos y actuales secretarios de despacho, representantes de los congresistas de nuestro municipio que están presentes, señores miembros del Consejo Directivo de Infotep, del Consejo Académico, profesores, estudiantes, representantes de gremios, gerentes de instituciones financieras, presentes, amigos y amigas. Este evento es de significativa importancia, no sólo para Ciénaga, sino todo el departamento del Magdalena. Infotep es una institución que tiene una edad de 38 años, inicialmente creada como una unidad académica adscrita al Ministerio de Educación y luego como un establecimiento educativo, un establecimiento público del orden nacional y luego adscrito al departamento del Magdalena, vía descentralización. Durante esos 38 años, Infotep ha graduado más de 4.000 profesionales y técnicos, en principio en el campo de las licenciaturas en educación, en programas como ciencias contables, agropecuarias, sistemas, producción agroindustrial y, por supuesto, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, cuidado y atención en la primera infancia, que son las apuestas que nosotros tenemos en este momento. Esos 38 años han permitido, de alguna manera, ofrecer educación superior en nuestro contexto y hemos podido atender a una población. No obstante, el reto para Infotep es lograr que ese servicio académico logre ampliarse, logre profundizarse, no solo beneficiando a la población de Ciénaga, sino de todo el entorno. La apuesta nuestra es crecer a lo largo y ancho del departamento del Magdalena, en principio con una apuesta fuerte en la subregión norte, con una oferta académica que dé cuenta de las apuestas del territorio, de las necesidades de la población y también de las posibilidades que ofrece nuestro tejido empresarial. En esa ruta hemos priorizado dos caminos. En principio, crear una oferta hacia abajo de programas de formación para el trabajo y desarrollo humano que habilite a las personas rápidamente para insertarse en el mundo laboral o para realizar su propio proyecto productivo. Hoy, la Secretaría de Educación Municipal ya nos autorizó la oferta de un programa técnico-laboral en servicios turísticos. De igual manera, tenemos una oferta en auxiliar de enfermería que está en proceso de validación de regencia de farmacia, de servicios administrativos en salud, y estamos diseñando una oferta de igual manera enfocada en todo el tema de turismo y de agroindustria. Con el rector de UNI Magdalena, que es un programa que UNI Magdalena diseñó, que es el de operaciones pesqueras básicas, que es quizás lo más pertinente para las posibilidades del territorio, también será un programa que traigamos a Ciénaga y, por supuesto, toda la oferta que tiene hoy el CREO en esa materia, la vamos a traer para que beneficie a nuestros ciudadanos. La educación superior, y esta es una frase que es de uso recurrente en todos estos escenarios y por todos los actores públicos y privados, la educación es el principal instrumento para transformar las sociedades de manera positiva. Eso es una realidad especialmente cuando nosotros lo afirmamos de manera genérica, no admite discusión, pero lo sentimos mucho más cercano cuando esa realidad es la que nosotros mismos hemos vivido. Muchos de los presentes no hubiesen podido consolidar su proyecto de vida si antes no se hubiesen formado. A nivel técnico, tecnológico, profesional, esa es casi la circunstancia común a muchos de los que estamos hoy asistiendo a este evento. La mía particularmente es esa realidad. Si nosotros, sin importar nuestro origen, nuestra condición socioeconómica, tuvimos oportunidad de acceder a esas posibilidades de formación, ¿por qué el resto de los ciudadanos de Ciénaga o del departamento del Magdalena no pueden tener esa misma posibilidad? Como rector de Infotel me he trazado el objetivo de ofrecerle esas posibilidades a los cienagueros y hemos encontrado respaldos. Respaldos como el de la Administración Municipal que nos acaba de ceder a título gratuito una infraestructura que está valorada en 11 mil millones de pesos. Infraestructura donde vamos a diseñar un proyecto con un horizonte de atención de población de 5 mil estudiantes. Esa es la meta que tenemos para adecuar esa infraestructura y por supuesto eso nos permitiría atender población de distintas zonas del departamento. En el pasado los esfuerzos han sido muy tenues en eso. Nosotros hoy tenemos una población próxima a los 1.100 estudiantes entre estudiantes regulares y estudiantes de articulación. Eso puede ser mucho pero consideramos que sigue siendo muy poco. Son muchos los jóvenes que egresan de sus programas de bachillerato y que no tienen ninguna otra oportunidad de acceder a la educación superior. Cuando pensamos en el convenio con la Universidad de Magdalena planteamos, hombre el solo ello de pagar un pasaje a Santa Marta que está en el orden de los 3 mil pesos se convierte en una barrera de acceso a la educación superior. Hay chicos nuestros muy brillantes con muy buen desempeño en las instituciones educativas y luego no puede estudiar porque no tiene como pagar un pasaje. Esa previa la vamos a empezar a cerrar con este convenio porque Infotel en su condición de entidad del Estado y Universidad de Magdalena igual públicos nuestra responsabilidad articular esfuerzos para ampliar los beneficios que se le ofrecen a la sociedad. Y en esa ruta ya hemos alineado algunos programas. Hoy en Infotel tenemos 92 estudiantes egresados del programa de seguridad y salud en el trabajo que están vinculados al programa profesional de la Universidad de Magdalena. Ya concluyeron su primer semestre en la universidad. Y se le hizo todo el proceso de homologación de reconocimiento de saberes con una ventaja no tienen que ir a Santa Marta estudian aquí en el Infotel. Los profesores son de la Universidad de Magdalena. Se garantiza todo el tema de calidad el cual no es negociable. La calidad en la educación no puede ser negociable. Tenemos que formar profesionales competitivos para que se inserten en una sociedad con una fuerte formación ética que garantice que el impacto va a ser positivo. Luego nos reunimos en la universidad con decanos de distintas facultades con la doctora Juliet con el profe decano de ingeniería con el decano de educación y todos los demás programas los tenemos en ruta. Los chicos nuestros de técnico profesional en cuidado y atención a la primera infancia podrán ingresar a la licenciatura en educación infantil. Los de sistemas ingresarán a ingeniería de sistemas o a la licenciatura en informática y robótica. Los chicos de producción agropecuaria a ingeniería agronómica. Los de portuaria podrán ingresar a negocios internacionales o podría priorizarse una ruta alterna a ingeniería industrial. Conectamos todos los programas. Somos entidades del Estado, entidades hermanas, incluso del mismo origen porque hoy las dos somos del orden departamental. Entonces, tenemos una preocupación enorme porque de veras que las posibilidades reales de desarrollo van ancladas al fortalecimiento del capital humano. No hay otra manera. Podemos hacer todas las inversiones en infraestructura. Podemos hacer en temas educativos, en temas de vías, en temas de servicios públicos y por supuesto que eso sirve y por supuesto que es una necesidad. Pero como sociedad no vamos a avanzar si no logramos que el talento humano se articule a esos procesos. hoy por ejemplo en el caso de Ciénaga cuando se hace una inversión cuantiosa en el centro histórico cuando se está dominando la entrada de los vehículos o de las personas que vienen de Barranquilla cuando hay una conexión a la playa cuando somos pueblo patrimonio y cuando tenemos toda una serie de edificios de construcciones de edificaciones con valor patrimonial pues nosotros tenemos que tomar esa apuesta y empezar a formar a nuestros estudiantes en ese campo. Tenemos que crear productos turísticos y capacidades de atención al turista que se articule con la oferta de Santa Marta porque tiene que ser un clúster. Nosotros como cienagueros no podemos crear una oferta ajena a la de Santa Marta. Tenemos que vender las posibilidades del territorio enfocado en el ecoturismo y en toda la riqueza histórica y cultural de esos territorios. Ya se ha construido una oferta por parte de la Universidad del Magdalena por ejemplo un profesional en historia y patrimonio o un profesional en gestión cultural y de industrias creativas que son recursos importantes que tenemos en todo el Magdalena y en toda la costa pero que no tiene esa formación que no tiene ese soporte académico que le permita acceder a recursos que le permita gestionar que le permita alternar con privados y públicos para que eso se vuelva una fuente de recursos y por supuesto una fuente de transformación de las condiciones socioeconómicas del territorio de la población. Entonces en esa ruta este convenio que estamos firmando hoy y quiero públicamente dar las gracias al doctor Pablo Vera porque ha tenido la visión la disposición y todos sus funcionarios en el equipo a donde yo me he dirigido en la Universidad Magdalena he tenido acogida me han recibido me han atendido y los procesos han fluido muy rápidamente los cienagueros teníamos y tenemos aún un reclamo histórico porque queremos una universidad que ofrezca programas profesionales bueno esa universidad llegó hoy porque esa universidad se llama Universidad del Magdalena y esos programas de Unimagdalena los vamos a operar nosotros como Infotep y en ese camino vamos a ganar capacidades para que a través de una transformación institucional en un proceso de redefinición institucional logremos nosotros como Infotep titular profesionales pero esa apuesta no es una apuesta para reñir ni para competir con la universidad no es ese el ejercicio yo estoy visionando crear una oferta complementaria paralela articulada a la Universidad del Magdalena por ejemplo nosotros como Infotep para que formamos administradores de empresas si la Universidad del Magdalena tiene el programa y además lo forma muy bien pues esas no van a ser nuestras apuestas yo estoy pensando en programas como Turismo Sostenible estoy pensando en programas como Ingeniería Agro Industrial y que se articule con la universidad hoy ya ese convenio miren que gran ventaja ofrece para Infotep cuando llevemos los documentos técnicos al ministerio para pedir registros calificados en la condición de infraestructura yo le diré al ministerio miren mi infraestructura es esta que usted ve y toda la de la Universidad del Magdalena y aquí está el convenio ¿será que el ministerio me niega un registro por esa condición? no lo va a hacer no lo van a aprobar adicionalmente nosotros recibimos este año 1200 millones de pesos para fomento la calidad la ministra nos decía en Cartagena doctor Pablo yo pude asistir a la reunión yo sé que usted tenía un tema de agenda que no lo permitió decía pero es que se está gastando la plata de fomento de infraestructura y no en calidad nosotros como Infotep priorizamos el fortalecimiento de capacidades investigativas el fortalecimiento en temas de emprendimiento que sobrepasen la espera cualificación porque eso no es emprendimiento o sea reunir a unos muchachos y darle una conferencia no cumple con la condición el emprendimiento está en el plano del hacer y ojalá un emprendimiento ligado a nuestras posibilidades a nuestras actividades económicas a las apuestas de competitividad del departamento hacia allá es donde queremos hacer emprendimiento ah ok yo he podido tomar la decisión como rector de buscón privado y contratar eso no lo voy a hacer lo vamos a hacer con la universidad porque esos recursos hay que optimizarlos hay que garantizar transparencia y hay que garantizar impacto ya la universidad tiene la experiencia tiene años de estar construyendo esas capacidades y por supuesto que se ha equivocado hacerlo con ello nos garantiza a nosotros que los errores que la universidad cometió y que ya afinó nosotros no los vamos a cometer porque vamos acompañados de ellos entonces en ese camino miren mi apuesta más grande es que nos redefinamos institucionalmente que tengamos una oferta de programas profesionales articuladas con la universidad Magdalena que ampliemos cobertura y que ofrezcamos posibilidades no a milos que tenemos hoy sino a 5 mil estudiantes no solo de Ciénaga sino de toda la subregión norte vamos a pedir programas de extensión para poder movernos a otros entes territoriales he tenido oportunidad de hablar con el alcalde de Retén con el alcalde de Aracataca con el alcalde de Zona con el alcalde de Pueblo Viejo nosotros como institución técnica pertenecientes a una red que se llama TTU de instituciones técnicas tecnológicas y universitarias Ciénaga es la que cobra la matrícula más barata en el país pero aún así eso significa una restricción para muchos estudiantes hoy tenemos convenio vigente con la alcaldía de Pueblo Viejo que aporta un incentivo del 35% para la matrícula de los chicos que provienen de ese ente territorial en el caso de la alcaldía de Ciénaga en el pasado reciente nos han apoyado con un 40% el alcalde electo ha asumido el compromiso de apoyar esa iniciativa y de poner el 40% si el alcalde pone 40% y FUTE pone 40% el estudiante solo paga el 20% en términos monetarios 150 mil pesos el semestre y si un chico que estudia con nosotros a 150 mil el semestre luego a lo largo de cuatro semestres ha pagado 600 mil pesos y puede continuar su ruta de formación con la Universidad Magdalena que es una institución con acreditación de alta calidad muy bien posicionada en el departamento y en el país es a veces y uno cuando está en otros países escucha esos comentarios nosotros a veces nos damos muy duro y cuando uno va afuera por ejemplo gente de otros países no pero ustedes están bien como así o sea es un chileno diciéndonos a nosotros que estamos bien o un mexicano y uno se sorprende a veces pero nosotros creíamos que lo que estaban bien eran ustedes así sucede con la universidad hoy les tengo que decir que en distintos escenarios académicos de este país la Universidad Magdalena es muy bien ponderada valorada y reconocida por todas las transformaciones y logros que ha alcanzado con una gestión responsable del rector que se ha dado la pela de reducir o limitar cobertura por falta de infraestructura y fortalecer procesos de calidad en temas de inclusión e innovación hoy la universidad es pionera en muchos campos entonces esa alianza que estamos haciendo con la universidad como Infotep es uno de los logros más grandes que esta institución ha tenido a lo largo de sus 38 años de existencia y hoy que bueno que esté el doctor ver aquí porque a veces la incredulidad no gana ya yo había hablado de los alcances del convenio vamos a hacerlo yo anuncio un programa con el profesor Wilson que está acá presente que es el director del Creo miren vamos a traer administración pública a Ciénaga y profesional en deporte cuando en enero abrimos inscripciones para esos programas con el aval y obviamente con toda la responsabilidad porque si hay algo tal como lo dije hace unos minutos que no es negociable que no se puede comprometer es la calidad de los procesos esa calidad tenemos que garantizarla porque de lo contrario sería nefasto titular personas que luego no van a tener posibilidades de desarrollo personal y profesional en el entorno finalmente tengo que decirle a los concejales presentes amigos todos a nuestro diputado presente Julio David Zamora a los delegados del alcalde electo a los secretarios de despacho actuales y a los que se proyectan como futuros secretarios a todo el sector empresarial aquí representado por gerentes de banco representantes del comercio miren este esfuerzo que nosotros pretendemos de transformar la sociedad arranca aquí en estas instituciones en Unimagdalena en Infotero pero es una apuesta de sociedad no es una apuesta de educación o sea no se restringe a temas educativos la apuesta es realmente lograr capacidades y competencias como sociedad para emprender una ruta de desarrollo sostenible y eso requiere del compromiso de ustedes y del compromiso de ustedes en que sentido que tienen que apoyar financieramente yo no estoy pidiendo que nos coloquen una partida porque además no podrían hacerlo del presupuesto municipal pero si les estoy pidiendo que me ayuden a que el alcalde nos sitúe unos fondos para poder incentivar la matrícula de los muchachos y que no se aporte para mil sino para mil doscientos o para mil quinientos muchachos nosotros estamos haciendo la tarea con recursos a nivel central en programas como generación y o jóvenes en acción estamos consiguiendo recursos para los muchachos esos chicos no pagan matrícula nosotros como institución y eso lo anuncié yo cuando asumí la rectoría sin ningún tipo de filtro ojo sin ningún tipo de filtro ni de estudio ni de garantía yo autoricé el descuento del 40% en la matrícula de todos nuestros estudiantes porque en la condición socioeconómica yo mismo hice el estudio nuestra población es 90% es trato 1 y 2 y unos poquitos 3 entonces nosotros damos el 40% de descuento necesitamos aliados necesitamos socios que contribuyan a pagar ese otro 40 para que el muchacho pague un 20 y podamos por esa ruta por esa vía garantizar que los jóvenes acceden a estas posibilidades de formación miren muchos de los profesores de planta nuestro son egresados de Infotec algunos hoy son profesores de la Universidad Magdalena la calidad de la formación demuestra que hemos venido haciendo bien la tarea hoy las apuestas exigen que la hagamos mucho mejor pero requerimos del concurso de todos ustedes en principio nosotros los invitamos hoy claro que sí y agradecemos su presencia pero luego también queremos que este evento termine con el compromiso de todos los presentes actores institucionales de gobierno y externo en el apoyo a la educación superior porque sin duda es el único camino posible para lograr las transformaciones sociales que anhelamos muchas gracias agradecemos agradecemos al rector por sus palabras la Universidad de Magdalena brinda a nuestros jóvenes una educación superior con criterios de excelencia académica ética responsabilidad e inclusión y en virtud de su carácter transformador busca los sectores sociales mediante la investigación docencia y extensión damos la bienvenida al doctor Pablo Vera Salazar rector de la Universidad de Magdalena buenos días para todos y para todas para el señor rector del infotep el profe perdón el que me refiera así pero el nuestro profe todavía un solo cursito o dos creo que todavía nos mantiene pero es un gran exponente del talento y la capacidad que tiene que tiene Ciénaga y su gente a todo su equipo de trabajo del infotep a los periodistas al diputado Julio David Alzamora a los concejales del municipio a los representantes de gremios el productivo al señor secretario de educación Jorge Mario de que hábila a representantes de todos los gremios a algunos estudiantes de Ciénaga que están aquí con nosotros me comentaba el profe Wilson que tenemos ahí dentro del público algunos estudiantes de lengua castellana yo voy a decir después de las generosas palabras del profesor Leonardo pues la verdad no hay mucho más que agregar salvo contarles algunos datos sobre la presencia de la universidad de Ciénaga y contarles un poquito que esperamos como universidad del convenio nosotros tenemos de Ciénaga en realidad a Ote el pregrado presencial en este momento tenemos mil ciento setenta y cinco estudiantes de Ciénaga que van y vienen todos los días nosotros logramos un convenio con una empresa de transporte y lo que hicimos fue oiga nosotros seguimos contratando con ustedes una empresa de Ciénaga pero necesitamos una tarifa especial para los estudiantes de Ciénaga y al principio arrancamos muy bien y recogían los estudiantes dentro de la misma universidad pero después se volvió todo un gran problema porque las otras empresas de transporte lo denunciaron que porque teníamos una terminal paralela dentro del campus de la universidad y lo que no queríamos era que los estudiantes de Ciénaga saliendo a las diez de la noche por la troncal del Caribe pues los atracaran y al final nos echaron la policía de carretera terminamos en un conflicto enorme de esas cosas absurdas que a veces generan polarización y división y que si ustedes se dan cuenta aquí el espíritu del rector y el mío es tenemos que crear esinergias las instituciones no estamos para competir sino para cooperar y para construir y yo decirlo y es la primera premisa del rector Leonardo desde inclusive que estaba en su proceso de elección estuvo explorando la posibilidad de bueno y si yo llego a la rectoría existe la disponibilidad de que aprendemos y dije por supuesto porque nosotros ya tenemos sede en Ciénaga es el Infotel una gran sede y el Infotel tiene sede en Santa Marta es la Universidad del Magdalena y como instituciones tenemos que complementarnos en ese sentido y el señor rector ha estado en esa disposición hace un año o dos años estuvimos presentando las posibilidades y al final no pudimos concretarlas y ahorita profundizo un poco en eso pero evidentemente tenemos gente en formación en pregrado presencial pero también en técnicos y tecnológicos tenemos 157 estudiantes que queremos nosotros que esa cobertura de gente de Ciénaga se duplique porque muchos de los estudiantes que cursen aquí sus técnicos profesionales sigan en tecnología nuestra pero aquí mismo vayan a la universidad claro para que hagan prácticas de laboratorio para que tengan profesores pero se quiten de la preocupación económica de esos 10 mil pesos diarios de ir o venir o de pagar una pensión allá porque eso es una baguera de entrada pero además tenemos en posgrados en este momento 36 estudiantes 3 en doctorado 17 en maestrías y 16 en especializaciones ahorita la universidad tiene la oferta de posgrados más grande de su historia vamos a estar con 50 programas nuevos de posgrado y en lugar de que los profesionales de Ciénaga tengan que ir allá vamos a venir aquí el Infotec va a operar todos nuestros posgrados aquí en Ciénaga para que traigamos cortes de las especializaciones en derecho administrativo constitucional de la maestría en derecho de las maestrías en matemáticas en naturales en lenguaje y ojalá de las 10 nuevas licenciaturas que ya tenemos 7 en registro y estamos esperando 3 nuevas pues formen esa nueva generación de maestros que necesita el territorio aquí el Infotec ojalá pudiéramos lograr que el Infotec tuviese una sede rural en algunas zonas de la Sierra Nevada perdón Palmor Siberia zonas que requieren que la educación vaya hasta allá yo como universidad no puedo hacerlo solo pero con el Infotec podemos llegar a donde no ha llegado el Estado yo estuve hace poco en una visita en Siberia y fue increíble el potencial que tiene esa región cafetera y todo el esfuerzo que hacen esas comunidades para producir el café más suave del mundo pero también para tener que ellos mismos arreglar la carretera operar el puesto de salud que se llama puesto de salud pero no hay un médico en los últimos dos años operar un colegio que es internado pero que le faltan 17 profesores es increíble que a tres horas de camino aquí existan personas batallando diariamente para sobrevivir y que el Estado nunca mire hacia allá yo les decía miren yo soy el rector yo no puedo traje muchos médicos ahorita a la jornada y especialistas pero yo no los puedo nombrar aquí yo no nombro profesores ¿qué hicimos? adecuamos un salón comunitario estamos terminando un diplomado les aportamos algún mobiliario pero necesitamos llegar y que esos jóvenes del internado tengan formación con el infotel y con la universidad yo creo que ese es el compromiso que tenemos nosotros y eso solamente se puede hacer cuando se coopera entre las instituciones ¿cuántos graduados de pregrado presencial en los últimos siete años? cerca de 640 graduados ¿de qué? de administración hotelera de antropología de biología de contaduría de agronomía de ambiental de civil de derecho es decir de casi todos los programas hay muchísimos ya egresados nuestros aquí que tenemos que darle la posibilidad de que sigan con sus progrados de que no tengan que irse a Barranquilla a pagar un mayor costo porque hay una propaganda por ahí que se llama una campaña que le han metido todo un andamiaje publicitario de Palante Caribe y es que pareciera que en el Caribe la única universidad de calidad es una privada resulta que en el Caribe también tenemos públicas acreditadas que costamos muchísimo menos que la privada entonces no Palante Caribe es sacar adelante muchachos que vienen de la zona rural y ser capaces de sacarlos tan buenos profesionales y personas como el que tiene el mejor índice porque es que llevarse los mejores no tiene gracia los mejores van a ser buenos en cualquier parte las instituciones existen para el conjunto de y si uno tiene que movilizar todo el país para aportar y recoger diariamente miles de millones de pesos para que alguien vaya a una universidad eso lo que quiere decir es que seguimos entendiendo más la educación y la entendemos como un privilegio en el cual alguien me regala para que yo vaya y no como un derecho que tiene que garantizar el Estado necesitamos la educación como un derecho y eso va a necesitar mucha movilización pero también mucha propuesta mucha protesta también pero mucha propuesta aquí hay una propuesta clara de articulación de decir mire a lo mejor con lo que se gastaba con programas como Pilo Paga cuántos estudiantes decían no podíamos beneficiar para que empezaran en el Infotep y terminaran en la Universidad del Magdalena tenemos en posgrado ya 112 graduados del doctorado en la educación hay uno de la especialización en docencia universitaria me imagino habrá muchos que son docentes aquí del Infotep 20 en calidad en ingeniería y esperamos que ese número se implique tenemos muchos estudiantes de Siena del programa de albuerzo y de frigerios hemos procurado garantizar porque son jóvenes que salen de aquí a las 5 de la mañana y regresan hasta la noche no tienen allá quien les apoye ojalá pudiésemos lograr con el apoyo de la alcaldía aumentar ese programa ¿cuál es la propuesta nuestra? y nosotros no hemos podido incorporar la estampilla de la Universidad de Siena nunca se ha podido el año pasado empezamos a hacer el trabajo luego al final pues se presentaron nuestras situaciones administrativas con el alcalde que tuvo la mejor voluntad siempre el consejo también al final se truncó mi llamado respetuoso es ojalá hagamos eso ¿y cuál es nuestra propuesta? que de ese recaudo de estampilla se destine un 30% para un fondo de regionalización que permita apoyar a los estudiantes de Siena que quieren hacer su tránsito a la universidad para que puedan no solo recibir el tema de la matrícula que lo asumiríamos nosotros sino tener algún apoyo para transporte o para sostenimiento si deciden quedarse allá que si nosotros estimamos que recaudemos mil millones al año por concepto de estampilla en Siena que por lo menos 300 millones de pesos se destinen a ese programa para crear que el programa Talento Siena nosotros tenemos el programa Talento Magdalena que ya tiene 512 estudiantes del Magdalena que nunca hubiesen llegado y que son los mejores de las instituciones no importa que su IFE sea 2, 20, 2, 30 son lo mejor de lo que puede salir ahí hoy necesitamos crear ese programa aquí pero necesitamos del apoyo de ustedes como comunidad como sociedad estoy seguro que con la disposición que ha mostrado el nuevo alcalde pues podamos lograr eso y que ojalá el próximo año iniciemos ese proceso que generaría recursos importantes de los cuales muchos se reinverterían en esta alianza y en aumentar y garantizar que ojalá todo estudiante de Ciénaga con cargo de ese apoyo pueda tener su almuerzo gratuito en la universidad y por lo menos no tenga esa preocupación yo me lo encuentro mucho tenemos estudiantes de Ciénaga que son brillantes han ido a congresos internacionales a eventos interiores representados y muchos van con su portacomida llevando ahí su merienda y entonces allá ponemos la cantidad donde lo calienten y muchas veces no hay merienda porque en la casa no hubo comida de ese día y entonces que hace un muchacho con ese esfuerzo con hambre es muy difícil estudiar y aprender pero eso sí el que estudia con hambre y con ganas de salir adelante sale adelante como sea porque eso tiene mucho mérito y yo sé por qué eso lo digo yo pasé muchos días en la universidad a Puntetín y buscando con qué devolverme para poder ir el fin de semana lo buscaba en la playa para poder dejar comida en la casa para luego volver a la universidad y estudiar con hambre es difícil deja gastritis crónica y aguda pero también da muchas satisfacciones pero ojalá ninguno de nuestros jóvenes tenga que estudiar con hambre eso no debería ser el sentido de las cosas en ayudantía y otros estímulos tenemos hemos invertido en los últimos 5 años cerca de 350 millones de pesos en beneficios para estudiantes de Ciénaga tenemos un alto número de estudiantes con becas por excelencia académica por hermanos 123 o sea hay familias enteras de cienagueros en la universidad pues por sentido electoral por supuesto en fin ¿qué visionamos nosotros en la alianza con el ICOTEL? no solamente una alianza académica para traer programas aquí para construirlos sino como parte de la red de laboratorios vivos que tenemos nosotros este tema de los laboratorios vivos es una metáfora para decir que la potencialidad de la universidad del Magdalena no está en los laboratorios in house es decir los que están dentro de tenemos excelentes laboratorios en muchos campos y el año pasado recibimos una visita de una universidad china universidad de Chongqing y nos mostraron un video de unos laboratorios que los de la NASA quedaban en nada pero los chinos han invertido muchísimo en la educación de hecho hoy en las pruebas PISA las mejores el mejor las ciudades con mayor desempeño son cuatro ciudades chinas hace 10 años eso era impensable los chinos hoy están dominando el mundo desde la perspectiva del conocimiento y entonces nos mostraban esos laboratorios y bueno nosotros quedamos pues obviamente impresionados de toda esa red de laboratorios de una universidad del mismo tamaño que nosotros pero cuyo presupuesto era más o menos 120 millones de dólares el de nosotros es 140 mil millones de pesos que esos son mal contados ¿cuánto? competencia matemática pensamiento matemático no vino no vino ok la cuarta vez de eso entonces es impensable competir con eso pero nosotros les mostrábamos un video de la ciénaga grande y de la estación que tenemos allá en Palmira les mostrábamos un video del proyecto de arqueología preventiva que tenemos allá en Siberia les mostrábamos un video del proyecto que tenemos de patrimonio en la ruta del río y resulta que los chinos quedaron más impresionados de eso que nosotros de sus laboratorios porque eso que nos dio la naturaleza no se puede copiar no se puede comprar eso es la mayor riqueza natural que tenemos ustedes aquí en Ciénaga tienen una riqueza enorme y son parte de esa riqueza patrimonial histórica y hay que procurar impulsar un turismo responsable generar turismo comunicario volver Ciénaga a un hub de innovación en el torno de la economía azul la sede que me dicen está frente al mar porque no tener una gran estación de monitoreo y desarrollo de proyectos de maricultura estamos en un proyecto con Hunter Pauli de desplastificar los océanos a partir del cultivo de unas macroalgas algas de 6 metros que puedan generar una cortina que permita desarrollar zonas libres de microplástico para generar maricultura de los primeros peces en el mundo totalmente libres de microplástico ¿por qué no saber que esa zona de Costa Verde se vuelva ese impulsor? y que las empresas que han explotado el carbón en esa zona y que tienen una enorme responsabilidad reinviertan en eso para que eso sea de referencia y quien quiera venir no del Magdalena sino de Colombia o del mundo a estudiar temas marinos venga aquí porque la alianza es de doble vía yo no quiero solamente que se piense que es que la universidad está por allá del infotec no estamos al mismo nivel solamente que en diferentes ámbitos y si yo quiero desarrollar ciertos programas en temas agrícolas o pesqueros pues que mejor que Ciénaga que tiene todo el entorno para hacerlo si quiero innovar en ese campo pues que aquí estén las mayores capacidades y si queremos formar en turismo pues que sea aquí ojalá una gran escuela de turismo y de servicio al cliente nosotros hablamos muchísimo del turismo pero tenemos un gran problema de servicio servimos y atendemos mal no sabemos servir no sabemos atender la experiencia del turismo usted puede ir a un restaurante y puede que la comida no sea la mejor pero si el mesero le vende muy bien el cuento y la atiende muy bien usted no solamente cree que sabe mejor sino que deja el doble de propina pero si un restaurante con la mejor comida del mundo si lo dejan de último nadie lo atiende y cuando pregunta entonces le salen con cualquier grosería que usted le haga si quiere irse mejor váyase como pasa en muchos sitios nuestros pues por supuesto no funciona entonces nosotros tenemos que aprender a servir y a servir con amor porque todos servimos yo le sirvo a mis estudiantes y en eso conciliamos una premisa fundamental para mí es primero la gente y primero la gente es que sin estudiantes y profesores no hay universidad yo soy un accidente porque hoy soy doctor pero mañana bajo a ser profesor y tenemos que servir porque todos le servimos a alguien hasta el más poderoso le sirve a alguien no a su propio ego sino a alguien y hay que entender que la educación es fundamental para servir entonces nosotros si visionamos por ejemplo para Santa Marta montamos el CUE que es el Comité Universidad de Empresa Estado ya hemos tenido las sesiones de las mesas y que es eso un espacio donde va el Estado y las universidades hace poco tuvimos la sesión en la Sergio Arboleda en Santa Marta vamos a tener cooperación entre la Sergio Arboleda la Universidad Cooperativa y la URI Magdalena la Antonio Nariño y la UNAD nosotros no competimos entre nosotros nos complementamos porque necesitamos que entre todos los miles de jóvenes que no lleguen sigan llegando queremos replicar ese modelo del CUE de aquí y que lo lidere el Infotep con nosotros y que se sienten con los empresarios y los microempresarios y digan bueno ¿qué programas necesitan? ¿en qué tenemos que actualizar y capacitar a la gente? ¿cómo tenemos que reentrenar a quienes tenemos? yo le decía al rector el otro día ¿por qué no abrimos el lugar de ese técnico en electricidad un técnico en energías renovables? para que todas estas empresas que están instalando paneles solares entonces no tengan que traer técnicos de otro lado sino que tengamos jóvenes aquí expertos en energías renovables pero asimismo el sector comercial ferretero se transforme y ya no solo venda bombillos de los de siempre sino también venda paneles solares acumuladores luces LED miren toda la potencialidad que tiene un nuevo mercado un nuevo sector que tengamos técnicos que sean capaces de configurar redes de internet inalámbrico satelital para que toda la zona rural tenga redes de internet y que esos técnicos formados en una lógica distinta puedan soñar con montar sus propias empresas para exportar y desarrollar servicios entonces hay que aprovechar no quedarnos solamente en la mirada tradicional sino procurar innovar que es una de las apuestas nuestras ese comité de cooperación universitaria tiene esos seis propósitos y la idea es que ahí estemos todos el SENA nosotros con el CREO CREO es centro para la regionalización de la educación y las oportunidades el Infotep y que estemos ahí en ese espacio construyendo conjuntamente que nosotros no dupliquemos esfuerzos con el SENA sino que el SENA diga yo tengo este programa nos continúan con nosotros siguen con el Infotep y ahí vamos generando ese círculo virtuoso de cooperación nosotros tendemos siempre a pretender dividirnos a pretender no construir sobre lo construido sino a pretender hacer las cosas desde cero ya hay Infotep ya hay universidad sumado de Infotep universidad, SENA con los empresarios de SENA podemos hacer cosas impensables la fortaleza está en nuestras diferencias no en nuestras similitudes y ustedes tienen me imagino el folleto donde están las líneas de trabajo muy concretas ya en eso el señor rector lo decía tenemos estudiantes que ya están cursando con nosotros a partir del próximo año toda la oferta de la universidad del Magdalena que se pueda extender no solo para SENA sino para la subregión norte va a estar ofertándose en el Infotep va a ser nuestro operador y aliado estratégico ¿para qué? para que esos costos que se generan por abordar en infraestructura en mercadeo se trasladen a las matrículas para que esas cortes sean mucho más económicas para que tengan la posibilidad de que tenemos que construir capacidades para planeación tenemos una maestría en planeación del desarrollo sostenible para que las oficinas de planeación se fortalezcan tenemos la maestría en ciencias agrarias la maestría de ingeniería tenemos el doctorado de interculturalidad y territorio y ya lo decía el profe y con eso termino el año entrante esperamos arrancar tres nuevos programas muy importantes uno el pregrado de ingeniería marino-postera que será el único y el primero en Iberoamérica de esa perspectiva que es una ingeniería pensada para desarrollar el mar en sus diferentes usos el programa de historia y patrimonio con énfasis en la historia del Caribe Santa Marta va a cumplir 500 años y no conocemos nuestra historia ayer en el claustro hablábamos de eso y es una apuesta enorme para regalarle a la ciudad una corte de historiadores que no vamos a hablar de la colonización antioqueña no vamos a hablar de la región antioqueña no vamos a hablar del Caribe y su historia y del gran Caribe y vamos ojalá llegue el registro pronto el pregrado de gestión cultural y economía creativa o industrias creativas que es precisamente para que eso que llaman economía naranja del color que sea que se llame es pongamos en valor la cultura para que festivales como el de Buitrago se vuelvan detalle internacional y atraigan cantidad de gente visitantes y para terminar y en esa línea vamos a reeditar un libro de un francés que se llama Eliseo Reclos Eliseo Reclos vino a Santa Marta en 1851 en una travesía desde Panamá yendo camino a la Sierra Nevada de establecer una colonia agrícola y luego 10 años después se publicó la primera versión en francés luego se tradujo y él describe paso a paso porque era un geógrafo pero además que escribía muy bien y cuando yo me encontré con el libro dije bueno tenemos que republicar este libro que la gente no lo conoce y yo dije leí una parte sobre su descripción de llegar a Ciénaga y decía si yo fuese cienaguero estaría muy orgulloso y dije ¿cuántos cienagueros saben lo que pensó ese geógrafo a su paso por Ciénaga? y permítanme le leo un pequeño pedazo para terminar para que se den cuenta de las potencialidades que a veces tenemos y que como bien dijo el profe Leonardo a veces como estamos inversas en ellas no la vemos dice dice Liceo esta población esta población que común y abrevedadamente se llama la Ciénaga está situada en un llano liso como la superficie de un lago al pie de las montañas de la sierra verdes en sus bases azules en las cimas y cortadas por valles humbrosos del lado del mar el terreno está casi desnudo y no tiene otra vegetación que salsoles e hinojos pero alrededor de las casas se agrupan árboles frondosos que forman a la población como un nido de verduras y de en medio de los cuales sobresalen las astas de los bogoteros en el interior la Ciénaga no desmente lo que promete vista a distancia las calles anchas y rectas están bastante alinadas las casas blanqueadas con cal están cubiertas casi todas de tejas a través de las puertas entreabiertas de los huertos se distingue arbustos en flor por todas partes hay nuevas construcciones testimonios de los progresos materiales de la Ciénaga su población que alcanza los 6 mil almas sobrepasa hoy a la de Santa Marta capital del estado soberano del Magdalena sin embargo casi la totalidad de aquella población es de indígenas y mestizos que deben su prosperidad a su propio esfuerzo y no hay como en Santa Marta y Barranquilla negociantes extranjeros en las altas planicias de la nueva granada el antagonismo de las razas produce el levantamiento de los comuneros a finales del siglo pasado y ocasionó la guerra de la independencia en las costas del Atlántico no es así todavía el odio suscite entre dos razas y como dos polos cargados de electricidad contraria Santa Marta y la Ciénaga se han levantado frente a frente la primera tiene la ventaja inmensa de poseer un vasto puerto y de comerciar directamente con todos los países del mundo menos favorecida la Ciénaga solamente puede hacer un pequeño tráfico de cabotaje entre su laguna a lo largo de las costas pero tiene sobre Santa Marta el privilegio de estar habitada por indios aborígenes que no temen el trabajo como la llor parte de los blancos del litoral así los resultados de la lucha entre las dos ciudades está completamente en favor de los cienaderos en los valles de la Sierra Nevada sobre las riberas de todas las providentes de agua cultivan vastos campos plátanos yucas papayas recorren la laguna en todos sus sentidos en sus naves de pesca abastecen a Santa Marta de legumbres frutas y pescados sin ellos sin su trabajo esta ciudad que duerme perezosamente al borde de su linda playa sería exterminada por el amor 1859 abastecedores de una ciudad mucho más pequeña y que continúa realista mientras aquí eran demócratas y liberales mientras allá seguíamos tributando doble para los españoles y ahora ya se levantaba valerosa con el esfuerzo del trabajo así que recuperen sus raíces y sientanse orgullosos de lo que pueden hacer porque tienen una gran institución universitaria el infotep y tienen una gran universidad que también es la universidad de los cienaderos la universidad del vandalero muchas gracias bien agradecemos las palabras del señor rector de la universidad del vandalena doctor pablo veras salazar damos paso a la firma convenio marco de cooperación institucional para el fortalecimiento de educación superior en el departamento del vandalero de europa ministro ¿Se pita? Gracias a todos.